La INSOSPFHA de a traición de la reina Leticia, ya no le era fiel a Felipe. ¿Qué pasó? La reina Leticia, 50 años, es la personalidad destacada de esta semana en los principales titulares de los medios tras salir a la luz el homenaje que realizó la madre de la princesa Leonora, en forma semanal, en su aniversario 50, dejando al descubierto que en todos estos años alejados del periodismo no fueron suficientes para perder su talento frente a las cámaras. Sin embargo, esta vez su majestad no es noticia por su excelente discurso en la televisión pública ni por ser la protagonista de portadas como Ana Obregón, más bien, la esposa del rey Felipe acaparó los titulares por una traición que cometió en las últimas horas que nadie se imaginó que podría llevar a cabo, menos ante la vista de muchos. La traición de la reina Leticia. Sucede que mientras todas las miradas están puestas sobre las últimas informaciones sobre el presente de Ana Obregón o las polémicas declaraciones de Jorge Javier Vázquez sobre su salida de Mediaset, la reina Leticia es noticia por entrar a escondidas al taller de alta costura de Petro Valverde, quien al parecer se convirtió en su nuevo modisto y diseñador, tal y como lo detalló Beatriz Miranda en El Mundo. ¿Qué es la reina Leticia? El modisto que la reina Leticia eligió fue quien diseñó el vestido de boda de la infanta Elena. Fuente, imagen de archivo. Sabíamos que su majestad ya no le era fiel a Felipe y que últimamente tira de mucha ropa low cost y otras marcas nacionales, pero no que se estuviera haciendo nueva ropa a medida con otro. Desveló Beatriz Miranda, quien además añadió que en el portal donde fue vista la esposa del rey Felipe, se encuentra curiosamente una clínica estética, sitio donde seguramente la reina Leticia también visitó. Sabíamos que su majestad ya no le era fiel a Felipe. Siempre impecable. Constantemente, la reina Leticia es elogiada por siempre estar a la moda y saber lucir maravillosos diseños de grandes modistos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.